Hola que tal como estas? Espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video mas desde tu canal ya que el dia de hoy te presento el avance semanal de Eternamente Amándonos donde estaremos viendo que ahora esta vez Blanca estará hablando con su madrina Micaela en el cual le estará platicando cosas que le están pasando en el cual Micaela le hace saber de que ella está embarazada en el cual ella se llevará una gran sorpresa al enterarse de que ella está esperando un hijo del amor de su vida ya que también estaremos viendo que Martina estará hablando con sus hijos en el cual le estará diciendo que ella tratará de echarle ganas y sobre todo para no olvidar a sus hijos quienes son y quienes fueron esta vez toda la familia está bastante triste por lo que le pueda pasar a Martina ya que también estaremos viendo que Cassandra estará hablando con Ignacio en el cual le estará preguntando que si ya sabía que Martina no estaba bien y sobre todo que ella tiene Alzheimer en el cual el se molesta porque sus hermanos no lo toman en cuenta y nunca le cuentan absolutamente nada por otra parte estaremos viendo que ahora Melitón estará corriendo peligro porque Martina lo acaba de encerrar y se ha caído una veladora en el papel en el cual empezará un incendio pero tú crees que Melitón logre salvarse déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día yo me despido de ti deseándote que me gustan 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 de